Bueno, y hace su bolita Hoy me voy a terminar, pero no te lo pedía Vente la deuda, mi hija, tampoco me tengo que comprar Dice la vida, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Va a morir el que me va, en ese agorrojo el ritmo De la historia de las colas aquí todo a descasear Solo hay que tener paciencia, pa' que esto pueda cambiar Mucho cuidado La famosa biometría nos tiene hipercontrolados En tiendas, supermercados, farmacia, panadería Y tan claro que hay cagüeyas y que para racionar Pero con ellas lograron, estas colas aumentan Votas las colas, mi hermano, conmigo van a acabar Hay colas por todas partes, yo no lo puedo aguantar Hoy me voy a terminar, pero no te lo pedía Vente la deuda, mi hija, no me tengo que comprar Vente la vida, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Va a morir el que me va, en ese agorrojo el ritmo En la historia de las colas aquí todo a descasear Solo hay que tener paciencia, pa' que esto pueda cambiar Saca la cédula Hacemos cola pa' todo, pa' comida, pa' remedio, pa' comprar la gasolina Hasta cuando estás enfermo En verdad que no lo prendo, la excusa de la inflación Con esto de tener el aire, ay Dios mío, que color Con las colas, mi hermano, conmigo van a acabar Hay colas por todas partes, yo no lo puedo aguantar Hoy me voy a terminar, pero no me lo pedía El aire deuda, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Pa' morir el que te va, en ese agorrojo el ritmo En la historia de las colas aquí todo a descasear Solo hay que tener paciencia, pa' que esto pueda cambiar Una sillita que estoy cansado